Subtítulos por teléfono ¡No les gusta la mea! ¡Jajajaja! Que bueno yo estoy acá Malo Joder, no malo ¡Ahh! FICIENDO FICIENDO Salta, salta y sube, salta y sube No, 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 no ¡Oh, gané! Ahí está, gracias, 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 man Ah, vale, como odio este lugar, acá te cae un vergazo Ya, prácticamente, no literal Lo siento ¡Suscríbete! 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 La vida de un crítico es sencilla en muchos aspectos. Arriesgamos poco... ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Y tenemos poder sobre aquellos que ofrecen su trabajo y su servicio a nuestro juicio. ¡Suscríbete! 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 ¡No te fueras! ¡Suscríbete! ¡Estaba a punto de despertar! ¡Suscríbete! ¡You win! ¡Suscríbete! ¡Me noquearon de una! ¡Uy! ¡Chamales! ¿Por qué cuando racing grabotán que me matan? ¡Ay! Esta mala. ¡Uy! ¡Ay no! No, no, este no es este cabotero. No, 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 no! No lo cagas! Ah! Uh! No hay otro mas! Ay la mierda, ese es los susanitos! Son los de que es del barrio! Vamos manito, mataste a todos! Miró cielo cruzar, como un ave volar! No podré navegar nunca más. No podré navegar nunca más.